¡Ey! Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más. Así me lo contaron. El programa. Nos encontramos grabando en nuestra casa productora. Vipro. De Culiacán para el mundo. Eli, compártenos, coméntanos. ¿De dónde tú crees? Yo siempre me cuestiono, me interrogo. ¿De dónde nos estará viendo la familia? A ver, ¿de dónde crees que nos ven Eli? Claramente nos ven de todo México. ¡Ay, por supuesto! Los más inventados, los más famosos, dice Eli. En Culiacán nos ven. En Culiacán nos ven. Oigan, usted que nos está viendo por medio de cualquier dispositivo móvil, computadora, tablet, iPhone, por favor, coméntenos en este momento, por favor. ¿De dónde nos están viendo? De dónde nos está viendo, por favor, y regalen muchos corazones. Les vamos a mandar saludos. Vamos a mandar saludos para el próximo programa. Si nos comentan desde dónde nos están viendo, es el mes de septiembre y estoy muy contento, estoy muy emocionado porque Eli, muchas gracias de antemano por acompañarnos. Eli, se va a vivir una gran aventura, a vivir su maestría en Budapest. A ver, platícanos, ya te vas Eli, ya te vas. Ay, Conrado, a mí no me gusta hablar de estas cosas. Cuéntalo, cuéntalo todo. Sí, bueno, es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, ya por fin me voy a poder ir a hacer mi maestría. Me encantó estar aquí con Eli. Los voy a seguir viendo, obviamente, cuando esté allá. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Siempre van a tener ahora alguien que los vea desde Europa. Budapest, ¿qué? Es 11 mil kilómetros de México, pero por allá los vamos a andar. Oye, ya compré mis bolos para irte a visitar en junio. Muy bien, perfecto. Allá nos vemos en junio, si es que es el año que entra. Pero por favor, ¿quién está ahí? Jonathan, hazle un tila a Eli porque hoy Eli viene luciendo toda la temporada. Mis últimos outfits. Tus últimos outfits, ¿verdad? Es cierto. Así es, de Siria Boutique, como siempre, mis amigas de Siria, que me dijeron, nos tienes que volver a mandar saludos. Claro que sí, a mis amigas de Siria Boutique, la sucursal de centro. Ellas siempre están dispuestas a atenderte, tienen lo mejor en tendencia para que luzcas espectacular en cualquier evento. Ya sea una boda, bautizo, cumpleaños, aniversario, todo lo que se te ocurra. Además, tienen accesorios, zapatos y por si fuera poco, Conrado, si tú no quieres salir de tu casa, te lo llevan a tu casa. Claro que sí, que también contamos con envíos a todo el interior de la república. Así es. No olviden visitar las redes sociales de Siria Boutique para que luzcan tan radiante como lució Eli en todos los programas que estuvo siempre aquí acompañándonos. Claro que sí. Y ya que andamos ahí con la camarita Jonathan, hazle un close-up porque hoy Eli viene radiante luciendo todos los colores, los brillos, los prismacolor, el mejor cabello, todo lo que tiene. La más colorida, la más peinada. ¿Quién te ayudó en esta ocasión? Platícame Eli. Como siempre, nuestra amiga Jessica Ramos, a quien también le mandamos muchos saluditos. Jessica es la encargada de hacerme lucir también espectacular y que mi piel se vea así de maravillosa y hermosa con este maquillaje. Y este peinado, Scarlett es la encargada del peinado. Ellas se encuentran en Plan de Ayala, Esquina Con Internacional. Ahí enfrente el Dr. Simi, la farmacia Dr. Simi, ahí está Bia Glamour, así lo va a encontrar en la página de Facebook. Jessica Ramos Makeup los va a encontrar en la cuenta de Instagram. Ella es especialista en bodas y quince años. Recuerda que cualquier evento que usted tenga en puerta, bodas, bautizos, primera comunión, ¿sabes qué? Tengo una cena romántica, me quiero ver, unos fotitos. No olviden visitar a Jessica Ramos porque sin duda alguna los va a sorprender. Oye, Conrado, ¿y tú? Ah, le quiero decir, oiga, le quiero decir a mi amigo Osvaldo que últimamente me anda ayudando, Osvaldo. Aquí te estoy hablando, que tú es que siempre me ves y me dices que nos estás viendo. Osvaldo, muchísimas gracias por arreglarme una vez más con el cabello. Mi amigo Osvaldo se encuentra en el interior de Dogao Barberchap ubicado en Calle Constitución, Esquila, con Aquiles Hernán. Donde empieza la Aquiles Hernán, enfrente de la Feral 2 hay una placita, ahí va a haber Dogao Barberchap. Muchísimas gracias. Recuerden que nuestros amigos de Barberchap los esperan de lunes a sábado a partir de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si tienes alguno pequeñito en casa o tu esposo o tú quieres lucir radiante, con corte de cabello, tinta para barba, perfilado de barba, créemelo que nuestros amigos de Dogao Barberchap son la mejor opción. Y ahora sí, señores, vamos a presentar un grupo que estuvo por aquí, mi amigo Mario. Mi amigo Mario es ahí como que el buenillo de la agrupación. Hace dos años estuvieron por acá. Justo en estas fechas de septiembre nos estuvieron acompañando. Mi amigo Mario, vamos a ir los tres charros, pero vienen dos y que está pasando. No pasa nada, ahorita se va a integrar el otro acompañante, ¿ok? Muy bien. Son tres estos chicos, tienen mucho talento, los vamos a presentar con tres adjetivos calificativos, siempre y sencillamente los vamos a presentar. Ayúdame con uno, Eli, piensa en uno. Son talentosos. Son talentosos, son muy parranderos. Y son creativos. Y son creativos. Fuertes los aplausos, allá casi te regalen muchos corazones y fuertes los aplausos aquí en el estudio para recibir a los tres charros. A los once, tres, por el momento. Son dos, por el momento, está inundado Culiacán, el ojo viene en camino, está lloviendo fuerte, no pasa nada, chicos, bienvenidos, así me lo contaron. ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy emocionados, muy agradecidos con la invitación. Dale, ¿qué va a conocer nuestra familia que nos está viendo ahí en la camarita del medio por su computadora, tal vez teléfono, cualquier dispositivo móvil? ¿Qué va a conocer hoy de los tres charros? Estamos dos, ahí viene el otro, ahorita se va a integrar, pero ¿qué va a conocer nuestra familia? Va a conocer la buena música que traemos. ¡Ah! ¡La buena! ¡La buena! ¡La buena música! La buena vibra en todos lados. Oiga, plebes, ¿qué tipo de música tocan? Quiero saber un poquitillo nomás. Tocamos un poquito de todo, cumbia, romántica. Cumbia, norteño, romántica, medio le hacen a la banda también. Sí, sí, también. Oye, está bien, está bien, así que si traen un concepto diferente. Para toda la familia. Para toda la familia, para todos los eventos. Para el tío borracho, para lo que le gusta bailar, para todos los días, para conflictivo, para todo. Eso está muy bien. Así que familia, quédense porque les vamos a tener un súper, súper programa. Recuerden chicos, hoy tenemos el ritual cuando él y el servidor digamos, hoy tenemos un programa que tú, tú o tú invitamos a la camarita del medio a que nos acompañen hasta el final de este programa. ¿Estamos listos? Ok. Así que ya lo saben familia, hoy les tenemos un súper programa que tú, tú o tú, no te puedes perder. Nosotros somos... ¡Así me lo contaron! Una manera fresca y divertida de hacer publicidad para todo tipo de empresas. Restaurantes, bares, tiendas online, marcas, eventos deportivos y culturales. Con seguidores reales, impacto verdadero. No dudes en comunicarte al teléfono en pantalla y seguir nuestras redes sociales. Nosotros somos... ¡Así me lo contaron! Gracias por continuar con nosotros, ¿eh? Así me lo contaron. El día de hoy tenemos aquí la presencia de unos jóvenes muy talentosos. ¡Vemos, vemos, vemos! No, los padres se miran que sí tienen talento. Sí, conrado, claro que sí. Aquí talento es lo que sobra siempre en estos programas. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a conocer. Ahorita lo vamos a escuchar. Quisiera, familia, que nos ayudaran compartiendo este programa, por supuesto, dándole like. Claro que sí, que nos regalen muchos corazones. Y bueno, chicos, queremos conocerlos. Quiero que me digan cuál es su nombre y qué instrumento tocan, por favor. Empezamos por acá. Sin miedo al éxito, porque capaz se te está viendo hoy al amor de tu vida, tu novia o quien sea, pero tú, échale ganas. Me llamo Ricardo y toco el guitarrón. ¿El guitarrón? Y canto también. Ah, ¿todos cantan en esta ocupación, plebe? Todos cantamos. O sea, el Mario dijo, aquí todos cantan. Así es. Así nomás. Y acá tenemos a... A Jonathan Bustamante, toco acordeón y también canto. Ándale, por acá tenemos... Yo soy Diego, toco la vihuela. Se va incorporando Diego, se va incorporando. Es que estaba lloviendo fuerte, Diego. Está lloviendo fuerte aquí, Juliakán se está inundando. Pero qué bueno que ya llegaron chicos, plebes, ¿de dónde son originales? ¿Nos vamos a empezar? ¿Culichis todos o no? No. Yo soy el único culichi. ¿El único? ¡Ándale! Se nota que eres el único culichi. No, pues sí, tiene talento. Yo vengo de Ciudad Obregón. ¿Ciudad Obregón? Ándale. Entonces también nos están viendo por allá. ¿En Ciudad Obregón? De seguro va a ver la mamá de Jonathan también por allá. Muy bien. ¿Y por acá? De Obregón. Obregón. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ya se conocían ustedes, plebes, o no? Ya, tenemos como 15 años que nos conocemos. Sí. Él y yo. ¿Desde allá vienen juntos a Culiacán? El primero se vino él y después me hizo la invitación y me vine yo. Ok. ¿Cómo es como que tocaste puertas aquí en Culiacán? ¿Por qué Culiacán? Me llama mucho la atención. Pues la capital del dinero. ¡Ándale! Aquí está el barullo, aquí está el barullo. Aquí está lo bueno. Y aquí hay talento también, hay que aceptarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué dijiste? ¿Sabes qué? Le echaste el grito a Jonathan, vente Jonathan. Algo así fue, él me vio y le buscó también en el grupo que estaba aquí en Charros y pues se vino para acá. Jonathan, ¿y qué tal Culiacán? ¿Qué te parece Culiacán? No, estoy impresionado aquí. ¿Te gusta Culiacán? Aquí es la gente local y aquí es la gente. Un gueto remangado. Aquí no vamos a echar mentiras. Un gueto remangado pero la gente es grande. No, en todos lados. Aquí en China siempre va a haber uno. Exactamente. Pero no pasa nada. Ya te la sabes. Ya. Oye, ¿te gustó Culiacán? Sí, encantado. Qué bueno, Ples, oigan. Está bien, está interesante, ¿verdad? Que se vengan a Culiacán y que les cambie la visión, la perspectiva de cómo es Culiacán. Eso me gusta, eso me agrada. Ples, ¿estudiaron algo aparte de música? ¿Qué se dedicaban antes de entrar a la agrupación? Quiero saber yo. Pues yo y él estábamos en el mismo grupo antes de venir. Allá tocaban ya en un grupo. Allá tocaba y yo estudiaba allá en Obregón. Ah, ¿qué estudiabas? Ingeniería en Manufactura. Oh, muy bien. ¿Por acá, Jonathan? Pues yo estaba estudiando Agronomía. ¿Agronomía y por acá? Yo terminé la prepa y no me metieron. Ah, ponte pilas, ponte pilas también. Ples, pero ustedes siempre dijeron, ah, la música es lo mío, yo quiero hacer música. ¿Cómo estuvo así? ¿Cómo empezaron en la música? A ver, cuéntanos un poquito. A ver, cuéntanos un poquito. Individualmente. Ajá, por mí fue por obra del destino, nunca me lo imaginé la verdad. Ok. ¿Nadie en tu casa es músico? Mi abuelo era músico, pero no me tocó conocerlo. Como soy más chiquito, pero no sé, al final la sangre te llama, no sé. Veías subidos en YouTube, escuchabas a alguien. ¿Y cómo te iniciaste? O sea, ¿cómo empezó la curiosidad por la música? El conserje de la primaria donde yo estudiaba, tocaba. Ajá. ¡Qué interesante! Y una vez, en la materia de artística nos pidieron una flauta y en el recreo echando relajo acá con la flauta. Este me dice, préstame para acá la flauta y empezó a tocar. Entonces yo le dije, a ver, enséñame algo y cuando me empezó a enseñar, o sea, miró que aprendía muy rápido y me dijo, ¿no quieres que te enseñe a tocar la guitarra también? ¡Oh! Y al poco tiempo, músicos vecinos me invitaron a un grupo y ya. ¿Cómo se llama el conserje? ¿Te acuerdas del conserje? Sí. ¿Cómo se llama? Dads. Dads, ¿de qué secundaria era? Primaria, 20 de noviembre. Ah, primaria de noviembre, un saludo. ¡Saludos! Si nos llega a ver, un saludo para allá, mira. Oye, ¿te das cuenta cómo otras personas pueden inspirar o pueden influenciar, vaya la redundancia, en otras personas? Por acá, Jonathan, ¿tú cómo dijiste, ah, la música llegó a mi vida de la nada? ¿Cómo fue? Pues yo, desde que estaba chiquito, siempre cantaba, para ir a mandar unos videos cuando tenía. Aquí cantabas, aquí cantabas, ¿te acuerdas de aquí? No, no, Chalino Sánchez. Me acuerdo, hay un video cuando tenía como cuatro años, cantaba mucho un corrido de allá, que se llama el corrido Los Pérez. Muy, muy, muy viejito. A ver, ¿cómo va? Aquí Condor dice que es de sus tiempos, dice Condor, a ver, a ver, échate un pedacito, échate un pedacito, Jonathan. Hay que alegrar a Condor. No, yo creo que ni me acuerdo. ¡Ay, no, pues! El condor, que se le eche el condor. Así empecé y después tenía un tío que tocaba acordeón, que iba, cada que iba para allá a vernos, llevaba su acordeón y yo diciéndole a mi papá, hasta que me dijeron, ten ya, porque no nos está enfadando. A los once años me regalaron mi primer acordeón. ¿La conservas todavía o ya no? Allá está en mi casa. Allá está en tu casita. Por acá, mi amigazo, ¿cómo llegó la música? A mí, chiquito también, pues, guitarras, acordeónes en la casa, pues ahí. ¿Tu familia era músico? ¿Tu familia era músico? No, descendencia de mi abuela, son los músicos. Ah, ok. Tus hermanos eran músicos en Durango. En Durango. Ajá, pero mi familia, familia, pues no, ninguno, nadie. Oye, está bien interesante. Pero mira sobre el ambiente. La agrupación esta, de los tres charros, ¿cómo les ha caído en su vida? ¿Cómo la han complementado con su vida? ¿Les gusta? ¿Qué han vivido? Cuéntame en alguna experiencia. A ver, cuéntanos un poquitito más. Es súper diferente, ¿no? Como estamos acostumbrados allá en Obregón. Sí, es diferente cambiar de ciudad de repente y cambiar de tipo de gente, ¿no? Aquí la gente, pues, más aceleradita, los clientes son diferentes, ¿no? Más bélicos. ¿Qué es lo que más les piden aquí los plebes? Que digan, ¿sabes qué plebes? Esta la tengo que cantar por default. ¿Cuál es? Pues, de todo, pero ahorita principalmente yo creo que son dos canciones que están en el top de aquí en Culiacán. A ver, ¿cuáles son? Yo creo que sí, yo creo que estamos hablando lo mismo. No sé, yo también estoy pensando cuál. En los corridos. Yo también sé cuál también. Son dos, Los Mitotes y JGL. Ah, JGL, me imaginé un poquitillo alterada gente. Sí, sí, sí. Pero, ¿ustedes tocan en qué tipo de eventos plebes? En todo, desde bautizos, bodas, quince años, cumpleaños, pasteladas, divorcios, borrachera en la cochera, despedida soltera, cena romántica, cumpleaños. Pedidas. Ah, está bien, está bien, se andan tojando. Sí, ahí para el cumpleaños de Conrado. Ah, claro que sí, claro que sí, como que no. Oigan plebes, les iba a preguntar, ¿qué géneros? Todos los géneros, ¿verdad? Tocamos desde reggaetón, este, traemos pop, traemos un poquito de rock, tenemos cumbia. Motomami, motomami. La bichota, la bichota, la bichota. Oigan, ¿se divierten los eventos plebes, agarran cura o no? Sí, sí, cómo no. Si les ha tocado un evento que tú digan, ay no, ¿qué hice en este evento? No vamos a decir cuál, pero que tú digan, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé por qué vine aquí. Yo pienso que esta vez me voy a atrever a hablar por todos los compañeros. En todos los eventos siempre tratamos de dar lo mejor. Exacto. En todos los eventos, por eso que tenemos. Pero si no ha habido evento, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo me invitan a ruedas de prensa, a entrevistar artistas, y sí me pasó la otra vez que dije, un evento no va a decir cuál es el evento, pero que dije yo, creo que estaría mejor en mi casa dormida. ¿Sabes cómo? O sea, literal, de que, oigan, vamos a hacer esto. Está muy muerto la mente. No, no, es que todo estaba bien, pero yo les decía, oigan, hay que hacer esto, y la gente no se prestaba, y ellos decían, no, pues me hubiera quedado en mi casa dormido, o sea, sí, a todos nos suele pasar. O sea, algún evento que tú digas, tu mejor evento, nos vamos a decir, ¿qué fue? A ver, el primer, Jonathan, tu mejor evento, ¿cuál ha sido tu mejor evento? ¿Boda, bautizo, qué ha sido? ¿Te acuerdas de tu mejor evento? Que te digas, no, cómo me divertí, hasta agarré cosas del caníbar, me dieron una mesa para sentarme, conviví con todos. Que tú digas, hoy fue un eventazo, que tú digas, me la refé hoy. Sí, sí, fue en una reunión. En una reunión, ¿te gustó ese evento? Sí, muy, las atenciones, muy comprensiva, por ejemplo, que esta canción, y no, no la sabemos, ¡ah, no pasa nada! Otra, otra, decías. Sí, así, muy, muy, la gente muy prendida, al 100. Otro evento que tú digas, ah, me gustó este, no, pues de este no tanto, ¿cuál? Pues de tantos, oiga, de aquí en el Cerro. Pero yo, por ejemplo, si me hubieran preguntas, ¿quién era, no sé, a quién te he entrevistado que más, a mí Poquita, la del barrio. Yo, a mí era Poquita, la del barrio, yo estuve a punto de decirle en el palenco, Poquita, la del barrio, ¿la puedo abrazar? Y yo, a la señora, pero la señora, no, mi rey, no, y yo decía, ah, esta cosona no puede ser, decía yo, la señora en la tele, la rata inmunda. Y dije yo, se me hizo una tipaza la señora, pues me explico, y el Julián sí me hace también un tipazo. Hay cosas que tú dices, me sorprendió, ellos dos a mí me han sorprendido, pero tú algún evento que tú digas, no, todos son increíbles, maravillosos. Pues para mí sí. Sí. Cada, cada, este sábado se repite un evento. ¿Cuándo, cuándo es cuando hay más eventos, plebes? ¿Qué días? Los fines de semana. Los fines de semana. Y los eventos, ¿cuántas horas son? Pues, dependiendo, ha habido, ha habido eventos que vamos desde una hora, y hay otros que son hasta ocho, diez. Diez horas, en serio. Oigan, chicos, y si los quieren contratar, ¿en qué? Ah, sí, por favor, teléfonos, redes sociales, ¿en dónde están? Pues en Instagram estamos como los tres charros Culiacán, tres con número, y ahí en el Instagram. Manden DM, manden un DM. En el Instagram viene un link, y manda directo al WhatsApp de la oficina. Porque mi compa Mario rapidito le va a dar presupuesto y le va a decir la fecha que sí, claro, que sí, como que no, ¿verdad, plebes? Sí, sí. Oigan, vamos a hacer una pequeñita poza comercial, queremos escucharlos, queremos ver qué tanto talento tienen. También vamos a hacer una que otra pregunta incomoda, etc. Muy bien, ¿no? Para que los plebes digan, no, pues me preguntaron algo. Que los conozcan. Para que los conozcan exactamente. Así que vamos y volvemos, recuerden, estamos en nuestro programa, esto es... Así me lo contaron. Nosotros somos... Así me lo contaron. Una manera fresca y divertida de hacer publicidad para todo tipo de empresas. Restaurantes, bares, tiendas online, marcas, eventos deportivos y culturales. Con seguidores reales, impacto verdadero. No dudes en comunicarte al teléfono en pantalla y seguir nuestras redes sociales. Nosotros somos... Así me lo contaron. Estamos de vuelta. Más aplausos, más aplausos. Que se oiga, que se oiga. Estamos de vuelta con los chicos, los tres charros. Ya como ustedes podrán ver, amigos ya están listos con sus instrumentos porque los queremos escuchar. Yo ya dije que yo quiero que me toquen regalos. Veamos, veamos a ver qué tanto talento tiene, los queremos escuchar. Así es. Si usted tiene un evento en puerta, ya sea una boda, bautizos, cumpleaños, baby shower, escúchenlos. Dense la oportunidad de que vivan la experiencia ahí en su evento, los tres charros. No olviden mandar mensaje al DM de la cuenta de Instagram, los tres charros. También hay un link que los va a vincular con el WhatsApp. Si usted quiere algún evento, tocan de una hora hasta ocho, diez horas, quince horas. Así que manden un mensaje a los tres charros para que sorprendan. Y vamos demostrando por qué son nuestros charros con talento. Así es. Y arriba Jackie. Arriba los Jackie. Arriba los Jackie. Un, dos, dos. Míranos ahora. Más feliz no puede estar. Tal como lo prometí. Y gracias por confiar en ti. Míranos ahora. Míranos. Ya cambiaron de opinión. Ve que bien se vean los dos. Tanto que decían que no. Míranos ahora. Míranos ahora. Tienes que toquen muchas otras canciones porque como que me ando mientando. Me ando mientando, la verdad. Así que ya lo saben Ah, dice el Condor que va a sacar los chescos ¡Héale Condor! Un saludo para Condor, un saludo para Dani Un saludo para Jonathan, para Gerardo Para Annalilia, para Pedro Para también la gente que está en producción apoyándonos Que es Paul, Condor y Larissa Muchas gracias a todos Eli, ¿qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Claro que sí, ya me emocioné como tú con Rob Quiero que sigan tocando ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál quieres Eli? Tú pide porque hoy los tres charros andan de buenas Los tres charros Los tres charros dijeron que ellos tocaban de todo Entonces yo quiero que toquen reggaetón ¡Híjole! ¿Qué tal reggaetón? ¿Puedes también? Sí, sí, sí Es que ellos hay de todo familia Perdón, perdón Aquí hay para todos los gustos Dale Puede que no te haga falta Aparentemente era Kawaii de vacaciones Felicitaciones Muy lindo en Instagram Quienes postear Para que yo vea Cómo te vas Para que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente era Ya sé Con un día a gusto Cómo súper Me encantó Porque es una versión muy diferente Fresca, juvenil Exacto, muy fresca Y me dieron ganas de pararme a bailar Tú baila Eli aquí Si te cae un portal Haces el ridículo Eso se trata la vida Plebes Oigan queremos conocer un poquitito más de ustedes ¿Está bien? Sí Vamos a hacer una ronda de preguntitas Plebes lo primero que venga a la mente Eso es lo que van a decir ¿Estamos listos? Listo Va Eli Jálate tú con la primera pregunta Preguntas incómodas también No importa Aquí no pasa nada Aquí ya tengo unas preguntas Aquí anotadillas Ya las vi Yo quiero saberte A ustedes tres ¿Quién es el más ordenado? El más ordenado Yo pienso que Ricardo Yo pienso que yo ¿Quién? A ver, a ver Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Tú quién dices, Jonathan? Yo digo que Ricardo ¿Acabajo lazo está aquí? Pues, eh El Ricardo Muy bien ¿Quién es ese que siempre llega tarde? Ni vos Yo ahorita llegué A ver A ver Siempre llega tarde Se me apunta solo Sí, sí Ah, muy bien Eli, otra preguntilla Ay, se ríe Ay, está cochinada una palada Se ríe nada más Dice ¿Quién es el que más come en los eventos? Oh, que se anda robando los dulces del clan de Ibar Ah, pues, eh Ricardo Ricardo, sí El Ricardo como que no queriendo Calladita, Ricardo Pero miren Oye, Ricardo se miren todo Pues, el todo Plebes, serie favorita de Netflix ¿Qué serie ven? ¿O están viendo? ¿O ya vieron? Eh, mi serie favorita es Get Down Brothers Ah No la he visto Pero ¿De qué trata? Vamos viendo Es sobre cuando recién van descubriendo la música disco Y todo lo que tuvo que pasar Para que se inventara el hip hop Oh, está interesante De hecho, también te van a... Yo de ver ahorita que estamos hablando de eso La nueva de Elvis Presley No he ido a verla Ah, está muy buena Está buena, recomendada La voy a ver La voy a ver este fin de semana ¿Serie favorita? El último capítulo que vi de una serie La de Narcos La de Narcos Está muy buena Enfermo Y dice que aquí es donde está la buena enfermedad Vaya La gente de la buena enfermedad Por acá ¿Serie favorita? Una que vi hace poco Que me gustó mucho La ley de los audaces Oh Dice Danny Cámara 1 Que ya la vio Que la hay también recomendada Sí Dice Danny también Dice también que Batman Danny es el Batman Boy Le encanta Batman al Danny Plebes, otra preguntita Artista con el que les gustaría tocar Oh Interesante Luis Miguel Luis Miguel Ah, casi nadie Quiere brillar más el sol Con el solecito Jonah Yo con Julián 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 va a venir en el palenque Ponte las pilas Voy a estar sentado ahí Entre la gente con el acordeón Puesto un letrero aquí Es más Es más Voy a decir algo que no puedo decir Tú mandame WhatsApp Y yo de perdida te paso Porque te tomo en la foto Yo de eso me Me encargo Y aparte es mi amigo personal El Julián Casi nada Ya me dijo que iba a venir al programa Aunque usted no lo crea Por acá Yo con Intocable 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 Ya tiene rato que no viene ¿Verdad? Tiene rato que no viene Ya tiene rato ¿Te tocó verlo allá en el foro Tecate Cuando viniera la última vez? Me tocó en Obregón No, en el foro Tecate Se puso muy bueno la verdad Oigan plebes País a visitar ¿Qué país les falta por visitar? Aquí hay más preguntillas Te estoy viendo Acá Vamos a empezar contigo Espero que tú digas Este que quiero ¿Cuál es el que quiero ahorita? Dijas Que me digas Ya Si tú Tu sueño El lugar en el que te gustaría ir a visitar Grecia Oh interesante Muy bien No pues ya no tengo ninguno en específico No pero digo Yo no conozco más para arriba de Sinaloa No Pero por lo O el que tú quieras ¿Cuál te gustaría? O aquí en México ¿Qué te gustaría conocer? ¿Qué ciudad te gustaría conocer? ¿Qué estado? Es que no sé No soy No soy mucho Ay Yo no estoy bien El estado de ebriedad Tal vez Es el tuyo El sábado Después de las tres de la mañana No me engañes a mí Por favor Y por acá amigo A mí me gustaría mucho Dubai Dubai Es que tú estás medio muy enfermón Yo pensé que ibas a decir Colombia Por un momento No Dubai Si Dubai Sencillo Así Dubai nada más Muy bien A la vez Nada más así Muy bien El otra preguntita Chicos ¿Quién es el más no vieron? El más no vieron El más enamorado El más rompecorazones de ustedes tres El que no se aguanta Todos somos fieles Todos somos fieles Ay no me salgas a mí con eso Saludos a sus novias Todos están ocupados Todos están ocupados Ah Mandilones ¿Quién de los tres Es el más mandilón? A ver Vamos bien El teléfono Sí mi amor Ahorita te marco Ahorita te mando saludos Si yo no te lo sieres Más o menos Más o menos De repente De repente Ahí se da Cuando me corto bien Siempre 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 Oigan Pues no olviden Si usted los está viendo Apenas va llegando A la transmisión en vivo Bienvenido Bienvenida Bienvenidense a todos aquellos Que van a llegar a este programa No olviden Que si los quieren tener En su evento Vayan a la cuenta de Instagram Los tres charros Ahí manden un DM Si verdad DM O si no también hay un link Que los va a enlazar Automáticamente con el Whatsapp Otra canción Condor ¿Cuál quieres? Ya que estamos aquí La producción anda muy cómoda Aquí hoy en el programa ¿Cuál quieres Condor? ¿Cuál te gusta? ¿Cumbia, ranchera, balada, norteño? ¿Qué quieres? Dice que una norteña Norteño Cumbia Norteño Condor Una norteñona Una norteñona Muy bien Ya dijo Don Condor Aquí lo que Don Condor diga A la duda No, chamón ¿Fuera hermosa? Cruzando cerro y arrullo He venido para verte Palabra de amor que sé Ahí te va Traigo mi ropa Mocada Porque hoy estuvo Llobiendo Nada más puedo hacer Por ti Eres Flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Andamos grabando al Condor Porque hoy el Condor Anda con todo Andamos con las peticiones De Vipro Oigan, ¿cuál es la canción? Me dijeron, me comentaron Que tenía dos canciones Que eran como las más pedidas ¿Cuáles son? JGL y los mitotes JGL, que avienten Son los mitotes Son corridones Empezando con los mitotes ¿Qué les parece? Ay, trates palo Mi amor ¿Cómo no es eso? Para el coro Ay, vito Del malo rancho Dicen que ahí andan los guachos Marinos camuflajeados No señor, no se confunda Seguimos en una La orden del muchacho Una probadita Una probadita También ya aquí ando interactuando yo mucho con el teléfono Quiero que me diga cada quien No sé, Lee ¿Qué te parece? Sus cuentas de Instagram Repítame sus cuentas de Instagram ¿Qué instrumento? Aparte del que están aquí tocando Para que también vayan Los sigan ustedes también Ya sé Ya me dijeron que están Ocupados Pero la vida va y viene Uno nunca sabe Y capaz se andan rompiendo corazones Se tenía que decir Dani, agarra mi compa Ricardo Ricardo Sí Ricardo, avienta la camarita uno ahí con Dani Por favor, tus redes sociales Y qué otros instrumentos tocas Este En Facebook Como Ricardo Gastelum Beltrán Y en Instagram Ricardo John Bajo Gastelum Y pues Toco también la vihuela Guitarra Oh Multipacético Multi-instrumental Me anda sorprendiendo la agrupación Jonathan Tu cuenta de Instagram Página de Facebook Tu TikTok Cuéntanos por ahí Mi cuenta de Instagram es Jonathan Guión Bajo Bustamante Mi TikTok también así es mi nombre Jonathan Bustamante Y mi Facebook ¿Y si andas haciendo TikTok O no Jonathan? Sí, uno que otro Ándese Ahí con la guitarra Ah, ¿y por la que mi compañero? El mío es Diego Reyes O.S Diego Reyes O.S Ok Y toco la vihuela Un poquito el guitarrón El teclado De todo un poquito De todo un poquito Y la cuenta de Instagram Es Los Tres Charros Instagram Facebook ¿También tiene TikTok o no? Eh, Tres Charros Bueno, lo vamos a dejar con Instagram Y página de Facebook Así es Eli, ya vamos a despedir el programa Pero quiero que canten al final La que me dijeron que J GL JGL Pero esperen Eli Ahorita que andamos de complacencias Que todo el mundo anda pidiendo Alguna que tú quieras Escuchar una más Producción No sé qué me dice producción Allá Tres en Cabina ¿Qué quieren? Dani, ¿qué quieren? Jonathan, no sé Creo que el público dice que una balada Una balada Oh, una balada Una balada Una romantícola Esa es nodal Nomás con el tiri, tiri, tiri Dicen que el tiempo va a curar Dicen que es mentira Es imposible que te puedo olvidar Al amor de mi vida Ni con otro amor Ni con otro amor Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dijiste lo que querías Dicen que era siempre lo que quería Dicen que el tiempo va a curar No hay más saber que mis acciones Fueron decepciones Y no sirven No Las heridas que te hizo Que te abrieron a ti Pero te abrieron los ojos Y ahora me tengo que aceptar Aunque me cueste tanto hacerlo Y se vemos Ya ni somos ni se vemos Oigan ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó Eli? Me gustó, claro ¿Te ando moviendo emociones amigo o no? Te movió un poquito Arriba Europa No voy a decir mucho más Arriba Alemania Nada más voy a decir Que sabe, sabe Y que no Pues que me sigue, vale Qué bárbaro Con todo estoy muy contenta Con los invitados Ay, qué bueno Eli De eso se trata Vamos a despedir el programa Pero Eli, por favor Compártenos tus redes sociales Para todas las personas Que te van a ver Que te vieron Para que vayan y digan Ah, Eli ya no va a estar ¿Cuándo regresas Eli? ¿Dentro de dos años? Dentro de dos años Mucho éxito Eli Te deseamos todo lo mejor Gracias Nos vemos por allá El año que entra en junio Budapest Espérate que hay Ocupo que me vayas haciendo Por favor ya Una semana Una semana me puedo ir ¿No? Sí, claro Italia, ya sabes ¿No? Claro, claro Así que ya lo saben Comparte tus redes sociales Eli, por favor Me pueden encontrar en Instagram Como E.O.Sanchez Sin vocales Está algo complicado Pero gracias TikTok ¿Estás haciendo TikTok o no? Vamos a empezar a hacer TikTok El Con la motomami Con la motomami Dale De viaje Eli Podría hacer un buen contenido Sí, sí Vamos a empezar apenas con TikTok Igual el mismo nombre E.O.Sanchez Muy bien Así que ya lo saben Una vez más Por favor Diego Comparte tus redes sociales Por favor Diego Reyes Soy E.O.S. en Instagram Y en Facebook Diego Reyes Ahí para que me quieras seguir Jonathan Jonathan Mustamante En todas las redes ¿No? Póngale con Y No, con H Con H Con H Allá Ricardo Ricardo Gastelum Beltrana En Facebook Y en Instagram Ricardo Y un bajo Gastelum Con B Al final Ándale Así que ya lo saben Ellos son los tres charros Si usted tiene un evento en puerta O quiere festejar Porque anda contento Porque se divorció Porque sí Porque no Por si acaso Por lo que sea Cumpleaños Bautizos Bodas Primera comunión No olviden visitar Las redes sociales De los tres charros Manden ahí DM Y los vamos a contestar A la verdad Le vamos a contestar Rapidito También está el link También para que vayan Y pidan el número telefónico En cualquier evento Créanmelo Que son una gran opción Se van a divertir Los plebes Traen mucha actitud Y se la van a pasar Muy bien Los tres charros La cuenta de Instagram Y la página de Facebook Para que visiten Si quieren sus servicios Vamos a despedir el programa ¿Con qué lo despedimos plebes? Una canción ¿Una canción? ¿La cual? ¿Cuál quiere? De pieza a cabeza De pieza a cabeza De pieza a cabeza De maná A nuestro estilo Muy bien Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Hoy te adoro más que no Está ahí en el audio. Una para Larisa Ples, ya la escuché que quiere una canción Larisa, ¿cuál? Los agarré en caliente, Ples, a ver. Una romántica. Porque anda enamorada Larisa, anda enamoradísima la Larisa. Y me vuelve un romántico, un soñador eterno, que mira las estrellas. Te juro, responde tus manos sin putera, y me vuelve un romántico. Un soñador eterno, que para verte las horas se hacen estrenas. Cuando te quiero hablar me ganas la vergüenza, me paso todo el día pensando. ¿Qué te voy a decir? Te miro y me era en el ininterno, sigo siendo un soñador eterno. ¡Bravo! Un aplauso más fuerte para los trecharros. Nos vemos próximo jueves 8 de la noche. Tenemos una cita, recuerden, esto es... ¡Así me lo contaron!